La expresidenta Yanine Áñez declaró ante la comisión de la CIDH. Lo hizo la mañana de este jueves. El encuentro duró menos de una hora y no hubo preguntas. La presidenta Áñez dio su informe a la CIDH sobre los sucesos de lo que pasó en noviembre el año pasado y el año completo básicamente. Y nada más, no era una sesión de preguntas y respuestas, era solamente la presentación de informe a la presidenta. ¿Qué le informó la expresidenta a la comisión? Todos los hechos que ocurrieron en noviembre, en octubre, desde las elecciones, un poco antes el tema del 21-F, cómo se vino deteriorando la situación en el país, cómo forzó el MAS a ir a una cuarta reelección que era ya prohibida y el fraude que viene posterior a eso y toda la violencia generada por el MAS después de las elecciones. ¿Cuánto tiempo duró esta conversación? Aproximadamente una hora. Yo espero que sea un informe imparcial que refleje la verdad de lo ocurrido en el país. En el país no hubo golpe, lo que hubo realmente fue una revuelta social, pidiendo la renuncia de una candidatura ilegal que cometió fraude. Más allá de eso, todos los bolivianos conocemos lo que pasa posteriormente, los audios donde el presidente Morales ordena acercar ciudades, que se corte la comida, el combustible. ¿Qué es lo que pasa?